La copiosa lluvia que cayó ayer en nuestra provincia de San Martín causó estragos en diferentes partes de la región San Martín. En esta oportunidad, la carretera del sector Aguadulce del Distrito Bandino resultó completamente intransitable, haciendo que muchas personas con sus vehículos utilicen todo tipo de maniobras para poder llegar hasta su destino. Una vecina del lugar manifestó que la semana pasada el alcalde mandó a realizar trabajos de accesibilidad a esta vía, pero debido a la lluvia de ayer, la carretera se volvió completamente una masa morra, aseguró la pobladora. Se empezó, se malogró porque se suponía que el señor alcalde iba a apoyar a ellos con las máquinas, porque ellos iban a poner gasolina, pero como no han venido los del municipio, ellos tuvieron que pagar sus máquinas para que arreglen lo que es esta parte de acá, de la cuneta, porque el agua estaba yendo por otro camino. Entonces ellos se han metido máquinas y como no han tenido más plata, no pasó el rodillo por la aplanadora, que eso tenían que hacer, ¿no? Y mira, la calle se malogró horrible, ahorita no pueden pasar, toda la gente están sufriendo ahorita, no sé cómo harán. Ahora hacemos un llamado al señor alcalde, por favor, que se pronuncie, necesitamos. Se ha dejado un trabajo inconcluso, podría decir. Exactamente, eso es lo que se dejó, un trabajo inconcluso. Ahora, este material al parecer no es bueno para esta carretera, ¿no? Porque el tiempo de lluvia se vuelve en estas condiciones. No, es que no era, eso era solamente de acá lo que han raspado, han raspado y quedó mal logrado. Mira, ayer peor, la gente han sufrido desde anoche. Desde anoche. Sí. ¿Qué es lo que pide ahora al alcalde? Pedimos, por favor, que venga el señor alcalde a arreglar esta calle, no sé, a poner material, a pasar la máquina, porque si no, mira cómo estamos. ¿Va a continuar entonces, no? Sí, sí, peor si sigue la lluvia, peor si sigue la lluvia, no podemos ni bajar ni al mercado, nada. Necesitamos el apoyo ahorita, una emergencia, que acudimos a nuestro alcalde del distrito, que mande una motoniveladora, Percy, amigos de la televisión de la ciudad de Tarapoto, y haga un perfilado, limpie todo este barro y le ponga un material para el mano. Y esto afecta a un grupo grande, como es la nueva invasión, que es 8 de abril, Santa Patricia, sector Ventanilla, Uchurco y Aguadulce, sectores agrícolas, donde toda la gente saca de acá sus productos, leña, plátano, yuca, sacan de acá y frutas que van a vender el mercado. Necesitamos, es una emergencia, por favor, apóyanos para que vengan a limpiar esto, nos ayuden. Marco, producto de la lluvia, esto ha generado de que se deteriore, se mallogre, lo cual ustedes están padeciendo ahora. Producto de la lluvia, este y la parte de allá, que es el ingreso al sector Ventanilla, que también está en esta situación calamitosa, hermano. Bueno, ayer se atolló un carro en la noche, las motos se han caído, es una cuestión horrible. Es una emergencia, por favor, a nuestro alcalde del distrito, a nuestro alcalde provincial, a alguien que nos pueda dar la mano, nosotros ponemos aquí también nuestra parte. Estamos dispuestos a ayudar, a meter mano aquí, la mano de obra la ponemos nosotros. Si falta combustible, ponemos el combustible, pero perfilemos esto, mira cómo está. Puede ir hasta allá, está horrible este sector, hermano. Marco, ¿cuántas familias están afectando? Aquí estamos afectando un promedio a 300, 300, 400, casi 600 familias que viven en el sector de Uchurco, Ventanilla y 8 de abril, y este sector de acá de Agua Dulce y Santa Patricia. ¿Este es el único ingreso para otros? Este es el único ingreso, no hay otro ingreso. Y todos tienen que venir por acá. ¿Eso quiere decir, Marco, al no dar solución más, seguir padeciendo, padeciendo? Claro, o sea, el tema es que tiene que haber la intervención del municipio para poder apoyar este sector. O sea, los vecinos han puesto de la suya para arreglar esto, para que por lo menos drenar el lago que venía por acá para que se vaya. Eso han hecho eso, pero es un aporte muy importante. Pero ahora le toca a la municipalidad venir a ayudarnos porque está horrible. ¡Gracias! ¡Gracias!